Rubén Bichara, miembro del Comité Político del PLD, que tradicionalmente el PLD ha enviado su lista de precandidatos y candidatos para que la embajada depure ese listado y que el PLD lo ha hecho eso siempre. Ahora bien, el PLD lo hacía y no lo difundía de manera tranquila, sigilosa, oculta. El error del PRM fue salir a pregonar, a difundir que ellos están enviando esas listas, que ellos lo están enviando a la embajada, a la PETCA, al Ministerio Público y fue una intención del PRM. Bueno, la periodista Zagrario Gómez se la calificó, yo creo que de manera correcta, una acción de relaciones públicas, pero fue una intención del PRM pregonar eso, difundir eso, para venderse más papitas que el Papa, para hacerse los graciosos, pero eso no ha caído bien. Eso no ha caído bien en la clase política, dentro del PRM y dentro de los demás partidos políticos del país. Eso no ha sido bien visto y el PRM le ha bajado ya la intensidad a eso, porque eso no caló, eso no ganó rayas, porque el PRM hace acciones comunicacionales, tiene un discurso, una narrativa que cae bien, que en cierto momento eso cae en gracia, pero resulta que después de usted estar tres años en el ejercicio del poder, no todo lo que tú digas va a caer bien, no todo caerá en gracia, porque ya la campaña arrancó, entonces como la campaña arrancó, ya hay otras voces, tú no estás solo en la cancha, no todo lo que tú digas será bonito y será de agrado para todo el mundo. Hay un sector en esta sociedad que está tranquilo, pero que va a sacar las uñas, o no le sacaron las uñas a Danilo Medina, y los empresarios que duraron siete años abrazados de Danilo, cuando llegó el momento le sacaron las uñas, lo dejaron solo, yo no diré traicionarlo, porque el sector empresarial se comporta así, pero hay empresarios ahora de la mano con Luis, pero cuando llegue el momento sacaron las uñas, porque el empresario se comporta como empresario, pero hay otros sectores que no son el sector empresarial, que están tranquilos ahora, pero llegará su momento, entonces cuando los gobiernos, cuando un gobierno, un cuatrerio está finalizando, los enemigos ocultos salen, porque los enemigos del PRM y de Luis Abinader, los públicos son el PRD, la fuerza del pueblo, el PLD, esos son los enemigos públicos, por ahí otros enemigos que solamente están esperando el momento, el momento para accionar, pero bien, hay que continuar, yo no sé, porque el presidente Luis Abinader insiste en imitar a Joaquín Balaguer, y Abinader insiste en eso, en imitar a Joaquín Balaguer, porque Joaquín Balaguer decía, no, yo no voy, o yo no sé si voy a la reelección, o no opinaba sobre eso, y a las 12 de la noche, a las 11 y 59 de la noche, faltando un minuto para vencerse el plazo, Joaquín Balaguer mandaba a su asistente a la Junta Central Electoral, para mandar su inscripción como candidato, o como la persona que va a encabezar la presidencia de la República por el Partido Reformista, o decirlo más simple, confirma que busca la reelección, eso hacía Joaquín Balaguer, faltando un minuto, faltando cinco minutos para el plazo, pero mantenía el país, cuatro años en expectativa, si él iba o no iba, Joaquín Balaguer inclusive mandaba por detrás, a otros reformistas, aspirar, entonces el presidente Luis Abinader, cada vez que lo abordan, dice que él está consultando, que está en consulta, que está analizando si él va o no va a la reelección, presidente, pero aquí todo el mundo sabe que usted no está en ninguna consulta, usted no está analizando nada señor presidente, usted va en la reelección, usted está en reelección señor presidente, usted no está consultando ni analizando nada, porque sus funcionarios andan ahí comprando alcaldes, de la oposición y comprando dirigentes, y regando papeleta, sus funcionarios que no me digan a mí que el presidente Luis Abinader no sabe eso, que no me digan a mí que el presidente Luis Abinader no sabe que José Ignacio Paliza anda distribuyendo papeletas, que Ito Bisonó anda distribuyendo papeletas, que Kelvin Cruz anda con un camión no de basura sino de papeletas, que nadie me diga eso a mí, que eso lo sabe hasta los niños de teta, saben eso, entonces el presidente Luis Abinader no me puede decir a mí que él está analizando, que él está consultando, si él va o no va, porque ya esos tiempos de Joaquín Balaguer pasaron, el presidente Luis Abinader está fajado en la reelección, y está haciendo lo que tiene que hacer, y cuando yo hablo que haciendo lo que tiene que hacer, yo me refiero a esas declaraciones de Danilo Medina en 2011, y dijo Danilo Medina en aquel momento candidato presidencial, que un presidente en ejercicio, que un presidente para reelegirse tiene que comerse el tiburón podrido, y Danilo Medina en el 16 para reelegirse se comió el tiburón podrido, y Luis Abinader se está comiendo el tiburón podrido, para reelegirse, porque aquí en este país, el que no se come el tiburón podrido, no se reelige, no se reelige, ¿qué es el tiburón podrido? el tiburón podrido es utilizar los recursos del Estado, los dineros del pueblo, comprando dirigentes, comprando opositores, callando voces, comprando los medios, haciendo lo que hay que hacer, para reelegirse, yo no estoy diciendo, que eso es el presidente Luis Abinader, el único que lo está haciendo, que lo ha hecho, lo hizo Balaguer, lo hizo Danilo, lo hizo Lionel, Hipólito lo hizo, pero no logró reelegirse, pero lo hizo, se comió el tiburón podrido, y todos los que han buscado la reelección, se han comido el tiburón podrido, uno en mayor medida que otro, hay unos que han buscado un tiburón pequeño, y otros se han comido, un tiburón blanco, de esos grandotes, pero se han comido el tiburón podrido, porque tienen que hacerlo, si no, la reelección no pasa, el presidente Luis Abinader, quiere manejar, como que él va y no va, y ese cuentecito, tiene ya que cambiarlo, eso no lo cree nadie, pero bien, dice el mello que él va, el mello, pero eso lo sabemos todos, él va, el único que cree, que la gente todavía está en duda, es el presidente, los asesores del presidente Luis Abinader, son los que se están creyendo ellos, que la gente no está convencida, que Luis va, son los asesores, pero aquí todo el mundo está claro, aquí estamos claros, aquí estamos claros, como que Leonel Fernández, era el candidato a la fuerza del pueblo, aquí todo el mundo está claro de eso, aquí todos estamos claros, que es Abel Martín, el candidato del PLD, y estamos claros, que Luis Abinader va a la reelección, eso no está en dudas, pero bien, vamos a soltar eso, de la politiquería, lo que va a la reelección,